La verdad no se actúa, y es, y no se enjuicia, es. La verdad no se actúa, y es, y no se enjuicia, es. La verdad no se actúa, y es, y no se enjuicia, es. La verdad no se actúa, y es, y no se enjuicia, es. La verdad no se actúa, y es, y no se enjuicia, es. La verdad no se actúa, y es. La verdad no se actúa, y es, y no se enjuicia, es. La verdad no se actúa, y no se enjuicia, es. La verdad no se actúa, y 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 es. La realidad no se actúa, y es. La verdad no se actúa, y es. La verdad no se actúa, y es. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!